Todo cambió cuando te encontré, cuando de ti me enamoré Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí Se ha alcanzado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambió cuando te encontré ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video